Oscar Manuel Robles Arenas En la ciudad de Tijuana, Baja California, México Ahora, Tijuana, México, México Torreón Ah, sabes que soy muy dormilón y sin duda te voy a decir que es la noche Ah, fútbol americano La cerveza Clara Con, hablando de deportivo, Kobe Bryant, que en paz descanse Y con artista, prefiero no comentar nada porque probablemente se enojara mi señora En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ninguna de las dos de deportes Major League Al pasado me gustaría ver regresar a donde estuve actuando o jugando en Los Ángeles ¿Por qué? Porque fueron los momentos más felices, fueron los momentos que mi familia y yo disfrutamos Entonces que sin duda al pasado fuera ahí a Los Ángeles a jugar el béisbol Sabes que yo me veo alrededor del deporte Obviamente hubiera buscado alguna carrera en el deporte Que no sean puntuales Que no sean puntuales Un caballo Me gusta ser puntual, a lo mejor por eso te digo que me molesta mucho la impuntualidad Trato de estar a tiempo en todas mis citas El debut de grandes ligas Mi esposa y mis hijos Meloni Muy especial Buena pregunta No soy muy amado de los animales Pero Pues prefiero tener un perro